¡Ey! 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 Siempre más los bailes muy bien vestiditos Zofatos boleados muy bien peinaditos Todas las muchachas inspiran al verla Todas se acorotan al ver al muñeco Una por una la baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y para el paraíso de la música Para que lo gocen hermano Rosa Abel Díaz Ese muñeco se pinta solito Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verla Todas se pelean por bailar con él Una por una la baila el muñeco Todas juntas la baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Para bailar los Cervantes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes 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 Gracias.